El cadáver varado de una ballena rorcoal tropical fue encontrado en la playa de Campo el Pescador, en Baja California, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió el caso. El ejemplar fue reportado por personal del sector naval de San Felipe, Baja California y personal de la Profepa. Determinó que se trataba de un macho de 15 metros de largo en primera fase de proceso de descomposición. Ante el encallamiento del cetáceo, los especialistas en fauna silvestre observaron los restos del organismo, con el fin de detectar la causa de su deceso, para dictaminar si habían sido causas naturales o por intervención del hombre. Los especialistas detectaron que el cuerpo estaba cubierto con una red de 10 metros de longitud, además de que tenía marcas provocadas por humanos, por lo que se presume que la acción humana fue la causa de muerte del ejemplar. Notimex La acción humana La acción humana 有an Gracias por ver el video.